¿Qué es la ciudad de Monterrey? 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 se queden. Muchas gracias. Te tardes a todos. Pues nada más hacer un reconocimiento al municipio de Monterrey que está tomando esta, está firmando este convenio que a nosotros se nos hace muy relevante porque el IPDP es un organismo internacional muy reconocido de sus prácticas para impulsar proyectos de movilidad sustentable. Entonces nos agrada mucho saber que ellos van a estar asesorando al municipio. Lo único que pedimos es que hagan caso a las recomendaciones porque tienen el mejor de los materiales posibles con lo que acaban de entregar también el manual ciclociudades es una joya en cuanto a toda la información referente por ejemplo, para algo que nos interesa mucho a nosotros que es que esta ciudad en el municipio tenga un programa de movilidad en bicicleta que contemple la estrategia a corto, mediante y largo plazo para desarrollar pues todo un sistema de red de ciclovías en donde se determine que es necesario tenerlas y que va a impulsar la movilidad del ciclista urbano que como mencionan no se trata de que todos nos transformemos en ciclistas sino que exista la posibilidad de movernos de formas distintas que exista la posibilidad de la intermodalidad de que podamos usar la bicicleta combinada con el transporte público que podamos caminar y que podamos usar bicicleta entonces, bueno, saludamos eso y también pedimos al municipio que, bueno, saludamos también la instalación de este primer bicistacionamiento aquí en el Palacio Municipal es un gran símbolo de que, bueno, es el primer paso para iniciar este desarrollo del impulso del ciclismo urbano en la ciudad y, bueno, también queremos pedir y la alcaldesa ya lo había mencionado que ojalá se impulse con más fuerza el tema de un reglamento metropolitano porque actualmente todos los municipios mantienen un reglamento de tránsito para cada quien entonces no puede ser que en cada municipio tengamos reglas distintas eso da una inseguridad jurídica a todas las personas que nos desplazamos queremos un reglamento de tránsito metropolitano en el que se integre una prioridad para en que, en primer lugar el que tiene la prioridad en el reglamento es el peatón en segundo término el ciclista urbano luego el transporte público el automóvil privado el transporte de carga al final en ese orden debe ser la jerarquía y que se debe tomar en cuenta para un reglamento que realmente sea incluyente perdón y también solicitamos la que además de estas acciones y de la infraestructura que se planee construir que realmente se plantee una campaña de comunicación institucional de gran tamaño porque estos son cambios culturales de mediano y largo plazo hacer un chip en una ciudad donde el automóvil es el rey está difícil y tenemos que aprender a enseñar a compartir a la gente a la ciudadanía los beneficios que existen de las diferentes formas de movilidad sustentable en particular en este caso la bici y no se puede hacer de una forma si no existe una campaña real de concientización que sea a largo plazo incluso pasando administraciones recordemos la campaña de cuidar el agua la seguimos recordando décadas después eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que nosotros solicitamos porque eso es importante y bueno muchas gracias y felicidad muy amable ahí los medios de comunicación plasman las fotografías se toma el video agradeciendo de antemano a todos y cada uno de ustedes que están precisamente llevando esta información a los diferentes puntos de la ciudad y de las ciudades buenas tardes a la licenciada Mariana gracias por estar aquí en representación del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo lo mismo que a David Pulido representante del pueblo bicicletero saludo con gusto a las secretarias que nos acompañan el día de hoy la licenciada Brenda Sánchez y la licenciada Sandra Pámanes lo mismo que a los regidores y síndicos que están muy comprometidos con este proyecto pero sobre todo a todos y cada uno de ustedes este es un proyecto en donde para hacerlo hemos tenido que visualizar visualizar qué es lo que queremos como ciudad visualizar qué entendemos como una ciudad de vanguardia queremos que cada regiomontano podamos vivir nuestra ciudad la podamos disfrutar hace unos días le comentaba yo a Gabriel Tor del gran reto que tenemos en toda esta visión que tenemos como comunidad en esta visualización que hemos hecho todos de nuestra ciudad el ver banquetas amplias el ver espacios públicos llenos el ver que podemos tener una movilidad que podemos tener una ciudad amable lo más importante es que si bien ya sabemos lo que queremos ahora tenemos la gran responsabilidad de hacerlo ya no podemos esperar más tiempo esto no puede ser para mañana para la siguiente administración para dentro de 10 o 20 años tenemos que empezar hoy pero esa responsabilidad es de todos nosotros como queremos ver a Monterrey como ustedes lo alcancen a ver es hasta donde podemos llegar con esa ciudad que todos nos merecemos una ciudad que esté al nivel de la calidad que se merecen nuestros hijos que nos merecemos todos una ciudad segura pero también una ciudad que sea para cada uno de nosotros una extensión de nuestro hogar en donde podamos convivir en donde podamos privilegiar estos proyectos que son los verdaderos proyectos de vanguardia le agradezco enormemente a las asociaciones que nos están apoyando al Instituto de Transporte y Desarrollo a Pueblo Bicicletero pero a todos y cada uno de ustedes y de aquí cada uno saldremos con una tarea con una tarea específica y con plazos determinados para poder realizar estas acciones todos los que estamos aquí estamos decididos a cambiar Monterrey a darle la vuelta a esa distorsión que teníamos de lo que era el progreso a entender que el verdadero progreso inicia en nosotros mismos y en la medida que nosotros podamos vivir plenamente nuestra ciudad muchas gracias por la colaboración de todos y vamos a seguir trabajando en proyectos que van determinados a mejorar la calidad de vida de los regimontanos muchísimas gracias gracias a la una ahí está el corte muchas gracias cerramos con el aplauso quien se llama Margarita Arellana Cervantes se va a montar en la bicicleta también van a acompañarlos los integrantes que conforman el grupo ciudadano Pueblo Bicicletero y autoridades también que van a participar en esta vuelta ahí está saliendo ya en el bicicletero Cervantes Saluda Cervantes Cervantes ¡Vamos!